El Paco Witzer M1 de 75 milímetros, redesignado como M116 en 1962, era una pieza de artillería de Obuste Paco utilizado por los Estados Unidos. Diseñados para moverse a través de terrenos difíciles, el arma y el carro se podían dividir en varias piezas para ser transportados por animales de carga. El arma entró en combate en la Segunda Guerra Mundial con el ejército de los Estados Unidos, utilizada principalmente por unidades aerotransportadas, con el cuerpo de marines de los Estados Unidos y también fue suministrada a fuerzas extranjeras. Además de la configuración portátil Packer, el arma se montó en un carro convencional para servir como pieza de artillería de campaña. El M2 y el M3, son obuses derivados montados en vehículos utilizados en el HMC M8 de 75 milímetros, y algunos modelos LGBT. Además el M1, en su versión original se acopló a otros vagones autopropulsados, aunque solo uno de ellos, el HMC T30 de 75 milímetros, alcanzó la producción en masa. El obús de carga de 75 milímetros, fue diseñado en los Estados Unidos en la década de 1920, para satisfacer la necesidad de una pieza de artillería que pudiera moverse a través de terrenos difíciles. El desarrollo comenzó en 1920, y en agosto de 1927, el arma se standardizó como bus, paquete, 75 milímetros M1 en el carro M1. Debido a la escasa financiación, las tasas de producción fueron muy bajas, en 1933 solo se habían fabricado 32 cañones, y en 1940 solo 91 piezas. No fue hasta septiembre de 1940 que el obús se puso en producción en masa. Para entonces el M1, había sido reemplazado por el M1A1, ligeramente modificado. La producción continuó hasta diciembre de 1944. Los únicos cambios significativos durante el período de producción en masa fueron las mejoras en el carro. El vagón M1 original, era del tipo caja, con ruedas de madera. La necesidad de un obús ligero para las tropas aerotransportadas llevó a la introducción del carro M8, similar excepto por las nuevas ruedas con neumáticos. Otro requisito, de la rama de caballería del ejército de los Estados Unidos, resultó en una familia completamente diferente de vagones divididos tipo bus de campaña M3A1, el M3A2, y el M3A3. Sin embargo, solo se construyeron cantidades limitadas de la variante del obús de campaña M1, debido al cambio de la caballería a cañones autopropulsados. El obús M1, o M1A1, estaba formado por un tubo y una recámara, que estaban unidos entre sí mediante roscas interrumpidas, lo que permitía un rápido montaje y desmontaje. Se requirió un octavo de vuelta para conectar o desconectar el tubo y la recámara. El tubo tenía un estriado uniforme a la derecha con una vuelta en 20 calibres. La recámara era del tipo bloque deslizante horizontal, con mecanismo de disparo de tracción continua. El sistema de retroceso era hidroneumático. Tanto el amortiguador de retroceso como el recuperador estaban ubicados debajo del cañón. El carro de bus de carga M1, estaba en construcción para ser desmantelado. El carruaje era del tipo caja, con ruedas de madera con bordes de acero. Para el transporte, el obús M1, o M1A1, en el carro M1, podría dividirse en 6 cargas de mulas, con un peso de carga útil entre 73 kilos y 107 kilos cada una, tubo, recámara y ruedas, trineo superior y cuna, trineo inferior y mecanismo de retroceso, sendero frontal, camino trasero y eje. El carro M8 era idéntico, excepto por los brazos del eje y las ruedas, que eran de metal con neumáticos. El obús del carro M8, podía dividirse en 7 cargas de mulas o en 9 cargas de paracaídas, esta última disposición incluía 18 cartuchos de munición. También podría ser remolcado por un vehículo como un IV de un cuarto de tonelada, o transportado por avión o planeador como el CG4 Waco. Los vagones de obús de campaña de la familia M3, no se podían desmontar y tenían camino dividido. Todos estos estaban equipados con ruedas metálicas con neumáticos, todos tenían un soporte retráctil adicional, denominado base de tiro. En posición de disparo, la base de disparo se podía bajar y las ruedas subir, dejando el arma descansar sobre la base de disparo y los senderos. En la era de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos, se entregaron obuses de 75 milímetros a unidades aerotransportadas y de montaña. Una división aerotransportada, según la organización de febrero de 1944, tenía tres batallones de obuses de 75 milímetros, dos batallones de artillería de campaña de planeadores, con dos baterías de seis cañones cada uno, y un batallón de artillería de campaña de paracaídas, con tres baterías de cuatro cañones, en total 36 unidades por división. En diciembre de 1944, nuevas tablas de organización y equipo aumentaron la potencia de fuego divisional a 60 obuses de 75 milímetros, como opción, en los batallones de planeadores, las piezas de 75 milímetros podían ser reemplazadas por M3 de 105 milímetros más potentes. La única división de montaña formada, la décima, contaba con tres batallones de obuses de 75 milímetros, de 12 piezas cada uno. El arma también fue utilizado por algunos batallones de artillería de campaña separados. Estos incluían batallones de artillería de campaña repletos de mulas que prestaban servicio en Birmania. El M1A1, también se utilizó durante la batalla de Anzio, 39 regimiento de artillería de campaña. En el cuerpo de marines de los Estados Unidos, según las tablas de organización de la serie del 15 de abril de 1943, la artillería divisional incluía tres batallones de obuses de 75 milímetros, de 12 piezas cada uno. Las tablas de organización de la serie F del 5 de mayo de 1944 redujo el número de batallones de 75 milímetros a 2, y las tablas de organización de la serie G los eliminó por completo, completando el cambio a obuses de 105 milímetros, y 155 milímetros aunque las tablas de organización de la serie G no se adoptó hasta el 4 de septiembre de 1945. En la práctica en algunas divisiones el cambio se introdujo a principios de 1945. El ejército estadounidense todavía utiliza el M116, con fines ceremoniales como arma de saludo disparando balas de fogueo. Los dos principales receptores de préstamos y arrendamientos de la M1, fueron Gran Bretaña con 826 obuses de carga, y China con 637 obuses de carga y 125 obuses de campaña. Se suministraron 68 piezas a Francia, y 60 a varios países de América Latina. En el servicio británico, el obús se entregó a dos regimientos de artillería de montaña, dos regimientos de artillería ligera de aterrizaje aéreo, y un regimiento de apoyo de asalto, y fue utilizado temporalmente por algunas otras unidades. El arma permaneció en servicio británico hasta finales de la década de 1950. El obús de 75 milímetros también fue utilizado por las fuerzas australianas, dos baterías de montaña y algunas otras unidades. En abril de 1945 se lanzó un solo obús desde el aire al segundo regimiento sasitaliano, una fuerza especial coordinada por el mayor Roy Zarran, y compuesta por partisanos con lealtades políticas mixtas, expresioneros de guerra rusos y desertores de la Guermat. Bautizado Molto Estanco, es decir muy cansado en italiano, el arma se utilizó durante la operación Tombola para hostigar a los convoyes enemigos que circulaban a lo largo de la ruta 12 entre Módena y Florencia. El 21 de abril de 1945, el obús fue remolcado por medio de un Yiguiis hasta las afueras de Rey Emilia, desde donde los artilleros italianos iniciaron un bombardeo de la ciudad que sembró el pánico entre las tropas del eje. Creyendo que la llegada de las fuerzas aliadas era inminente, los alemanes y sus aliados fascistas evacuaron la ciudad. En China, después de la pérdida del continente, las armas que quedaron fueron utilizadas por el Ejército Popular de Liberación y exportadas al Fitmein. Hay constancia del uso de estas armas en el asedio de Dimienfu, y presumiblemente, en conflictos posteriores. El tipo también sigue utilizándose con las guarniciones isleñas periféricas del Ejército de la República de China, como artillería costera, así como con las tropas de montaña. Se suministraron 153 M116 a Japón, a la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón, y se utilizaron hasta la década de 1980. El Ejército croata utiliza Obus M116 como cañones ceremoniales, 12 de los cuales todavía se mantienen en servicio para ese propósito. Se han retirado 45 armas adicionales y el Ejército ya no las utiliza, y algunas están almacenadas en museos militares locales. En 2010, el Ejército turco utilizó el Obus de carga M116 de 75 milímetros en operaciones contra los separatistas kurdos en el sureste de Turquía. Los Obuses se han utilizado para controlar avalanchas en varias zonas de esquí del oeste de Estados Unidos. La batería de artillería de Norwich de la Universidad de Norwich utiliza tres Obuses, junto con un cañón de la época de la Guerra Civil utilizado para ceremonias. Los Obuses se utilizan en ejercicios de entrenamiento de campo tanto para la batería como para la compañía Ranger de la escuela y el cuerpo de canetes, así como en las tradiciones escolares, como en los saques iniciales de los partidos de fútbol. La Universidad del Norte de Georgia, una de las seis facultades militares superiores, también utiliza un Obus de carga en la base de su campo de entrenamiento. La pieza se dispara diariamente durante la diana, la retirada y durante cualquier ceremonia especial en honor a los graduados militares o al personal en servicio activo. Las variantes y prototipos construidos son los siguientes. La variantes de Obus. El M1920, el M1922A, el M1922B, el M1923B, el M1923E1, el M1923E2, todos prototipos. El M1, es la primera variante estandarizada. Basado en M1923E2 con cambios menores. El M1A1, es la variante con bloque de cierre modificado y anillo de cierre. El M2, es la variante montada en vehículo. Se utilizaron tubo y recámara de M1A1, para proporcionar una superficie de retroceso cilíndrica, el tubo estaba equipado con un manguito externo, con 197 unidades construidas. El M3, es la variante montada en vehículo, como M2, pero con superficie de retroceso como parte del tubo. Los cañones M2 y M3 eran intercambiables. El M116, es la designación de posguerra del arma completa. El M120, es la designación de posguerra para Obuses de Saludo. Las variantes de transporte son las siguientes. El M1, es el carro de remolque con caja desmontable y ruedas de madera. El M2A1, el T2, el T2E1, el T2E2, el T2E3, vagones experimentales. El M3A1, es el carro de remolque dividido con base de disparo y neumáticos. El M3A2, es un M3A1, con escudo añadido. El M3A3, es un M3A2, con diferentes ruedas y neumáticos de combate. El M8, es un M1, con ruedas nuevas con neumáticos. Se desarrollaron dos variantes montadas en vehículos casi idénticas, el M2, y M3, basadas en el tubo y la recámara del M1A1, para su uso en el carro motorizado o bus de 75 milímetros de 47 M8. Ambas variantes tenían una superficie de retroceso cilíndrica alrededor del tubo. En el M2, la superficie se proporcionó mediante el uso de una funda fabricada por separado, mientras que en el M3, se convirtió en parte integral del cañón. El M2 y el M3 eran totalmente intercambiables. Estas armas estaban montadas en los siguientes vehículos blindados. El carro motorizado o bus de 75 milímetros de 47 M8, M2, M3 en soporte M7. El vehículo de aterrizaje con orugas, A4M3 en el monte M7. El vehículo de aterrizaje con orugas, A5M3 en el monte M12. Además, el M1, M1A1, se acopló a varios otros vehículos. Solo el T30, alcanzó la producción en masa. El tanque medio T5E2, M1A1. El montaje experimental en tractor ligero Holt. El carro motorizado o bus de 75 milímetros T1, chasis de desarrollo de tanque T2. El carro motorizado o bus de 75 milímetros T17, chasis de coche de combate M1A3. El carro motorizado o bus de 75 milímetros T18, chasis de tanque ligero M3, M1A1. El carro motorizado o bus de 75 milímetros T30, M1A1 en soporte T10. El carro motorizado o bus de 75 milímetros T41, chasis de tanque ligero M5. El arma disparaba munición fija, GTM 66, y semifija, equipada con cartuchos de 75 milímetros M5A1, tipo 2, y, tipo 1, en consecuencia. La carga propulsora de la munición semifija constaba de una carga base y tres cargas incrementales, formando cuatro cargas diferentes desde una, la más pequeña, hasta cuatro, la más grande. GTM 66 el penetró aproximadamente 91 milímetros, de armadura homogénea a cero grados en cualquier rango. Si bien la carga de pólvora era diferente, este cañón disparaba los mismos tipos de proyectiles que los utilizados en los cañones de tanque de 75 milímetros de la segunda guerra mundial, que a su vez se derivaban de la munición R, de 75 por 350 milímetros del cañón de campaña francés de 75 milímetros de la primera guerra mundial. Las características principales son las siguientes. El peso es de 653 kilos. La longitud es de 3,6 metros. La longitud del cañón total es de 1,3 metros L y 18,4. El diámetro interior es de 1,1 metros L y 15,9. El ancho es de 1,12 metros. La altura es de 94 centímetros. Los operadores del obús son seis servidores. La caparazón es fija y semifija, 75 por 272 milímetros R. El peso de la concha es de 8,2 kilos. El calibre es de 75 milímetros. La recámara es de bloque horizontal. El retroceso es hidronomático, constante. El carro es Box Trail o Split Trail según modelo. La elevación es menos 5 grados a más 45 grados. El atravesar a 6 grados. La cadencia de fuego es de 6 rondas por minuto. La velocidad de salida es de 381 metros por segundo. El campo de tiro efectivo es de 8,8 kilómetros.